Seleccionamos para ti los mejores productos. Selección de micrófono condensador Blue de 2020 Te dejaremos los enlaces de compra de Amazon en la descripción del vídeo. Top 3 Blue Microphones Yeti Micrófono USB para grabación Streaming L PC Mac Tres cápsulas de condensador Cuatro patrones de captación Salida De auriculares Control de volumen Negro barra plateado Su precio orientativo es de 258 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 2 Blue Microphones Yeti Caster Paquete de transmisión profesional con micrófono USB Yeti Dei Dias 3 Off-Mount Brazo de brújula Color negro Su precio orientativo es de 229 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 1 Blue Microphones Yeti Nano micrófono USB de condensador profesional con Múltiples patrones de captación Múltiples patrones de captación Monitoreo Sin latencia Para grabación Transmisión MPC Mac Color gris Su precio orientativo es de 119 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces para compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado. Actualizamos nuestra selección constantemente. Suscríbete y no te lo pierdas.